Javiera Salazar es coordinadora de la unidad de currículo de la Universidad de Chile. Durante una semana, ella fue la encargada de realizar el cuarto módulo del diplomado de docencia universitaria, que estuvo enfocado en la evaluación por competencias y en el cual participaron más de 30 académicos de nuestra casa de estudios. Muy importante, principalmente apuntado a los aspectos de evaluación, pero tocamos otros aspectos previos. Estilos de aprendizaje, lo que son las competencias, creo que nos ha servido bastante. Este diplomado es organizado por la Dirección de Docencia y Acreditación de la Universidad de Magallanes.